Hola, esta es una guía de cómo utilizar la lavavajillas en nuestro alojamiento Laila. Una vez que hemos colocado los trastes dentro de las rejillas, debemos colocar en esta compuerta el jabón. Con la puerta abierta vamos a seleccionar el ciclo de lavado y si queremos agregar alguna función. En la pantalla nos va a aparecer el tiempo que tarda cada ciclo y si queremos agregar algún tiempo de retraso. Tiene retraso desde 1 hasta 24 horas y una vez que lo hemos seleccionado, debemos presionar la tecla inicio y cerrar la puerta. En ese momento empezará a hacer su ciclo lavavajillas. Gracias.